Te presento la tarta de queso al tiramisú más cremosa del mundo, un postre suave de intenso sabor y tremendamente deliciosa. Para elaborarla vamos a necesitar 125 gramos de bizcochos de soletilla, aunque si no los puedes encontrar siempre puedes usar galletas María. Ve incorporando los bizcochos en tu procesadora y tritúralos hasta dejarlos hechos migas. Después añádelos a un bol grande. Por otro lado contaremos con 30 mililitros de café, al que agregaremos 3 cucharaditas de postre de café soluble y para terminar otra cucharadita de postre de cacao amargo en polvo. Mezcla todo hasta que se disuelva y añádelo árbol grande junto a los bizcochos. Además incorporaremos 80 gramos de mantequilla sin sal derretida y mezclaremos con la mano hasta obtener una pasta. Seguidamente toma un molde redondo apto para horno, vierte la mezcla dentro y ve distribuyéndola poco a poco por toda la superficie y presionando con el dorso de la cuchara para compactar la base. Después llévalo a refrigerar durante media hora. Vamos con el siguiente paso. En un bol grande añadiremos 4 huevos, 150 gramos de azúcar y batiremos estos ingredientes. Más tarde agregaremos 400 gramos de queso crema. En mi caso lo agregaré en dos tandas para que se integre mejor en la mezcla. Por cierto, si disfrutas con los vídeos de Food Anglory te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber el alcance de mi receta. Tratándose de un postre con sabor a tiramisú, no podían faltar 250 gramos de queso mascarpone. Cuando quede integrado incluiremos 60 ml de nata para batir o crema de leche en el bol. Y media cucharada sopera de maicena, que tamizaremos antes de añadirla a la mezcla. Para obtener un acabado perfecto, es aconsejable colar la mezcla para así evitar posibles grumos. Hoy quisiera agradecer su apoyo a nuestras seguidoras Paula López y Susi Jaime. ¡Un fuerte abrazo! ¡Genial! Ahora saca el molde de la nevera y con la base ya sólida verteremos sobre ella la mezcla de queso. Por último, introdúcelo en el tercio inferior del horno, previamente calentado a 200 grados y cocínalo durante media hora. Pasado este tiempo, lo dejaremos reposar dentro del horno otros 30 minutos con la puerta entreabierta. Más tarde, deja que se enfrí a temperatura ambiente y llévala a refrigerar mínimo 4 horas. Antes de servir, desmolda nuestra cheesecake de tiramisú, decórala con cacao amargo y prepárate para disfrutar de la cremosidad de un postre sin igual. Si te ha gustado, te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory y apoyar este vídeo con mucho amor. Gracias por acompañarme y muy pronto te veo con más recetas que saben a gloria. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!